Hola, ¿qué tal? Soy Juan Carlos. En esta oportunidad les estoy presentando el LC Music. Es el 1.0 de Gilly, el vehículo más económico de la gama. Es un vehículo hatchback. Y su motorización es 1.0, tres cilindros, multivalvular. Es una versión muy económica. También viene con una pantalla táctil, con DVD, se puede ver películas. Es muy, muy completa. Vidrios eléctricos delanteros, llantas, sensor de marcha atrás, bloqueos con control a distancia. Y también tenemos en colores gris plata, rojo, blanco y negro. Bueno, en los locales que lo puede apreciar es en la Casa Central, Rondó 2165 o en Chilipositos, Avenida Brasil y La Rampa.